Gracias. Con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea. Por años hemos presenciado casi con resignación la división de nuestro México en diversas e inequitativas realidades que cuando se miran con conciencia nos duelen y nos duelen mucho. Mientras que en el norte, desde hace décadas, se ha logrado posicionar un ritmo de industrialización competitivo palpable en el poder adquisitivo y en el estilo de vida de su gente, en el sur del país el avance ha sido raquítico, lo que se refleja en el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, donde a duras penas cientos de miles de familias sobreviven con carencias de todo tipo. Tal como se señala en el dictamen que ahora discutimos, sabemos que de 1980 a 2013 el PIB per cápita de los estados del sur creció a una séptima parte de lo observado en las regiones del norte y del Bajío. Estamos hablando de un 47% contra un 7% en el sur. Y esto es mucho más que solo una cifra. Tenemos claro que esto no se debe a la falta de recursos naturales ni humanos, tampoco a la falta de iniciativa ni a las ganas de superarse de oaxaqueños, chapanecos o guerrerenses. La explicación real es que como país no hemos sabido incentivar la industrialización de estas entidades, ni su nivel de competitividad, y en cambio sí hemos permitido que la inercia de los vacíos condujera el desarrollo de estos estados. A la luz de este escenario, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, remitió a esta Cámara de Diputados la iniciativa por la que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales como un importantísimo paso para crear el diseño normativo adecuado para el establecimiento de las llamadas zonas económicas a fin de que su operación resulte en beneficio de todos los mexicanos, pero en especial de quienes históricamente han permanecido excluidos del desarrollo. En ese sentido, las zonas económicas deben traducir en el incremento de la competitividad regional, la atracción de la inversión productiva, la creación de nuevos empleos directos e indirectos, la aceleración del crecimiento de las exportaciones y la diversificación de la producción, entre otros beneficios. Lo anterior permitirá en el mediano y largo plazo reducir las brechas de desigualdad y pobreza regionales. En principio, el proyecto que ahora discutimos servirá de marco para el establecimiento de zonas económicas en el país y en el futuro se crearán por decreto presidencial en principio tres zonas económicas especiales, Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas y el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Por supuesto, el proyecto que los oaxaqueños hemos recibido con mayor interés es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que para nosotros representa una oportunidad de oro para detonar el tan anhelado desarrollo de nuestro Estado y ténganlo por seguro, no lo vamos a desperdiciar. El Corredor permitirá además del desarrollo de las vocaciones productivas que le permitan aprovechar su ubicación geográfica estratégica, el flujo de combustibles del Golfo de México al Pacífico para participar en los mercados de Centroamérica, Sudamérica y Asia. Es la respuesta más consistente planteada por el presidente Enrique Peña Nieto ante los desafíos macroeconómicos globales, devolviendo la atención al mercado Asia-Pacífico, donde se genera el 57% del PIB mundial. Compañeras y compañeros legisladores, votando a favor de esta política de largo aliento del Estado mexicano, suscribimos por ello con compromiso con la historia, pues marca el inicio de una matriz de esfuerzos conjuntos mediante el cual podemos saldar la deuda que por siglos hemos tenido con esos millones de mexicanos a quienes se les ha negado el acceso a una vida digna y de oportunidades. Quiero decirles que contrario a lo que ha dicho aquí en Movimiento Ciudadano, la Comisión Dictaminadora realizó un ejercicio responsable de consulta y diálogo con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, empresariales y académicas, lo que tuvo por resultado el dictamen enriquecido que hoy estamos discutiendo. Los insto, compañeros, a cumplir cabalmente este deber legislativo, ético y moral, permitiendo que se disminuyan las brechas regionales y que el desarrollo al fin toque las vidas de todos los mexicanos por igual. Es tiempo de decirlo fuerte y claro en palabras de Mario Benedetti, lograr lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Muchas gracias. Gracias, diputada Benítez.